Súbete en este, mira No, en este, a ver, aquí llegas tú Aquí llegas tú Mira, aquí llegas tú Uhhh, qué frío hasta aquí El parque está muy chulo, pero hace un frío que no veo Y está todavía el sofá El saltamonte Qué guay Es que es súper raro, es sábado por la tarde y no hay nadie en el parque Está vacío Es un pueblo fantasma Bueno, pues hemos hecho una parada técnica Ya nos vamos a ir porque aquí hace muchísimo frío Estamos en la sombra Y aquí no se puede parar Yo me voy a la furgo Que quiero merendar Y nos vamos rumbo a Zaragoza Aquí por lo menos está medio, que se está más calentito, ¿verdad? Y nos vamos a tomar una infusión calentita ¿Una infusión calentita afuera al sol? ¿Abajo del sol? Claro Muy buenos días, mi gente Desde Medinaceli Me gustaría enseñaros el cielo Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Fijaos el cielo Qué cielo más natural Mira, mira, mira Mira, mamá Mira el cielo ¿Y ahí? ¿Uno? Hay millones de rayas Millones y millones y millones y millones y millones y millones Millones y millones Millones, millones Y no paran No paran, no paran No paran, no paran Qué pasada, vamos Qué fumigada Por todas partes Y allí sigue Ahí hay otro Joder Qué bonito Qué nubes más naturales Sí Nubes de algodón Bueno, ya hemos desayunado Por fin Nos ha costado la vida Porque, bueno Estamos ahora mismo en Arcos de Jalón Y de Medinaceli Hasta aquí Que, bueno, Medinaceli es No sé si soy yo Venga, voy, voy Medinaceli está ahí arriba Ese de ahí es Medinaceli Y bueno, pues de ahí Hasta aquí Nos ha parado la guardia Y no veas tú El hombre que nos ha parado Que nos ha dicho que si lleváramos drogas Que lo que lleváramos Que lo sacáramos Porque nos iba a meter lo más grande Lo tengo todo grabado Vamos que lo mismo Lo mismo pongo un trocito Y todo porque no sale la cara de nadie Pero qué fuerte Y no veas tú ese hombre Cómo venía esta mañana, eh Es que es más En una rotonda Nos ha visto Él estaba en la otra Estaba la patrulla En la otra punta de la rotonda Y cuando nos ha visto de entrar Ha empezado Pe, pe, pe Pero es que nosotros No íbamos por el lado Donde estaban ellos Nosotros íbamos A salir por otra salida Y ellos estaban en otra Diferente Bueno, pues han dejado el coche Le han dado paso al coche Que tenían parado Y se han venido detrás nuestra Nos han perseguido Se nos han adelantado Y nos han hecho parar En medio de la carretera Y nos han dicho Allí un rato Que qué llevábamos Si llevábamos droga Porque no sé qué Y se lo he dicho He dicho No veas cómo te has levantado tú hoy Y no Vamos, pero sí Y uno de los dos Eh Uno de la pareja Es de De allí de Andalucía De donde nosotros Además de un pueblo cercano Estaba el pobre Como que cortado Porque el otro Iba tan a tope Estaba tan motivado Que vamos Que era alucinante Y luego ya cuando Finalmente Nos iba a dejar De irnos Nos vuelve a parar otra vez Y vamos ya saliendo Nos vuelve a parar otra vez Y nos dice Que la furgo No está a nombre De Charlie Que está a nombre De una tal Jennifer Y ya es cuando Nos hemos quedado Vamos Eh A cuadritos Digo Vamos, vamos, vamos Digo eso Seguramente Bueno Ya le hemos enseñado Los papeles Y eso Ya nos ha dicho Que habrá sido Un fallo O habrán metido La matrícula mal O yo no lo sé Pero vamos Ha sido Un Una odisea Al llegar hasta aquí Pero ya Finalmente Hemos desayunado Y Ahora Pues nos vamos Vamos a seguir La ruta Y voy a bajar Esta niña Que esta niña Se me escapaba De el bar ¿Verdad? Y os voy a grabar Este parquecito Que está muy chulo Y la barita El parque Medinateli A ver No consumes Ningún tipo de sustancia Ni nada ¿Tabaco? ¿Tabaco? ¿Solo tabaco? Sí, tabaco Lo digo porque Lo vamos a comprobar El compañero Tanto el compañero Como yo Entonces si portáis Algún tipo de sustancia Mejor entregarla Porque si encuentro Algo en el interior Obviamente Lo más grave que tenga Entonces si tenéis algo Por favor entregarlo Porque lo voy a registrar ¿Vale? A ver Es que Vale, guáratelo Es que yo que sé Me parece demasiado No, no No es demasiado Hay que verificarlo Porque esto es de fin de semana Yo sé que Que la pinta que tenemos Y la furgoneta Es un poco marronera Ah, no hay nada que ver Pero yo Me puede registrar Le doy permiso No, no, no Sáquese lo que lleve Los bolsillos No, yo no llevo nada Hombre que venimos De todo Un papel De campeón ¿Habéis estado arriba o qué? En Medinaceli Muy bien, muy bonito ¿No o qué? No nos ha dado tiempo a verlo Porque llegamos de noche Una moneda tenía que traigo algo ¿Vamos para Zaragoza? Sí, de Sevilla Muy bien ¿El bolsito me lo saca? Echamos un vistacillo al bolso ¿Cuál? ¿El mío? El suyo, sí Venga No vea cómo se ha levantado usted ¿Qué? ¿Nosotros? Nosotros que... Hombre, yo que sé Pero que nos veo demasiado Nosotros y así Tienes agua ¿Tienes agua? ¿Tienes tú el agua aquí? Sí Uy, qué frío Uy, qué frío ¿Cómo estás puesto de chocolate? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! La moneda está el nombre de una tal Jennifer ¿Cómo? Dámame los papeles ¿Dónde están los papeles? Espérate que me estoy interesando ahora, eh Ahí hay en el lado, en la puerta Ay, Dios mío Pero si la moneda era de un hombre No, estaba el nombre de la moneda ¿A mí se hizo el cambio de titular o algo? No Pues llevamos ya con la furgoneta No, la furgoneta no se lo ve ¿Vaya? Pues a ti te han parado más veces Y no te han dicho nada Claro Y te huy todo bien, ¿no? Sí Y te huy la patela otro día Además la pasó una semana pasada Sí Tiene 17 Vale, perfecto Perfecto Vale, Carlos Pues vale, de verdad No, no, no Bueno, ha sido un error mecánico A ver si la... La... ¿Habéis metido más la... 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 La informática, gancho Sí La informática también falla Y es mejor la palabra de la persona que hay informática Es que nos han parado más veces Por eso te digo que cada vez que nos ven nos para Yo sé que nos vemos Claro que la furgoneta... Porque... La furgoneta... Espérate, Carlos Mira adelante Espera, espera Espera, espera Que guardes que he hecho Venga Vamos Que seguimos por elante Venga, adelante Venga, hasta luego Madre mía El otro vez a tú Ni tan mal aquí arzabecito ahora va a hacer chaleo el café ¿ya lo tienes hecho? ya pero ¿te has echado leche? ¿o no? ¿te he hecho de burbuco? pero me he hecho de burbuco ¿eh? no ¿me han echado leche? ¿o te lo he echado tú? no, 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 no ¿qué tienes, Agara? ¿un qué? ¿un ralacuajo? tiene una cola mira ¿un ralacuajo? ¿te mira cómo te hagas? el ralacuajo el ralacuajo el ralacuajo el ralacuajo ¿qué come? ¿a ver dónde están los ralacuajos? mira, 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 mira ¿dónde está el mío? ese es el tóxido ese es el tóxido ese es el tóxido para que no lo cojas al tóxido hay mucho hay mucho mira, mira, aquí se le pasa genial así pum, pum mientras que llegan allí a la punta y vuelve dice me voy a hacer un largo aquí mira, 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 mira ¿dónde? ahí ah, ahí esta es su mamá ¿esa es su mamá? sí siento ¿esa es su mamá? qué chulada mira, mira, mira ¿y su papá? mira cómo se van para allá, a ver mira ahora van para allá ¿A dónde? ¿Aquí? Vamos a tomar sol un poquito ¿El qué? Sí Tomando el sol Oh, ya me estoy quedando sin batería Ahora lo voy a dejar cargando Como no, no puedo entrar de todas maneras Dame a mí un besito Ay, no me apriete la barriga Ay, Marilla Ay, Marilla Ay, su hermanita ¿Tiene ganas de que salga? ¿Eh? ¿La sacamos ya? Sí Venga No me toqué el ombligo, mira Mira el ombligo como se pone Me da una tiricia Se pone tieso Ya, ya, ya está Ay, así Ay, no me toqué Ay, no me toqué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.